Maipita mayamudanga y ojalá Cae carnavales Doña Vicinta Pizará que te tomemos de vidas Cargolantes carnavalcitas 2018 Guagarrinangas Mañapita y Aymanta Guagarrinangas Mañapita y Aymanta Antes da secundes Agar más paimantan Antes da secundes Agar más paimantan Amazliya waichu La yachisya waichu Amazliya waichu La yachisya waichu La abadita Pinsundir Pajisai La abadita Pinsundir Pajisai Hay doña Vicinta Quintai wasiguita Hay doña Vicinta Chunya-chunya-chunya-chunya-chunya-tapi Bara-bari-chunya-pi Chunya-chunya-chunya-tapi Hanji-garas-paigi Al-gham-bat-i-api Hanji-garas-paigi Al-gham-bat-i-api Akata-tumani Manasiakutachu Akata-tumani Manasiakutachu Cholitas Muna-ni Bakari Minas-tachu Cholitas Muna-ni Bakari Minas-tachu Hay doña Vicinta Quintai wasiguita Hay doña Vicinta Quintai wasiguita Hay doña Vicinta 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 Talgo es charanguita Soy mundo Así no más Eh Tontutaka'uma 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 ¡Vamos, vamos, Cholitas! ¡Dale, Yolanda! ¡Con más ganas, pues! ¡Rajajajají! 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 ¡Rajajajajají! ¡Rajajajají! ¡Rajajajajají! Gracias por ver el video.